...al bypass gástrico. Vamos allá. El primero, el stem beat, que todos los conoces. En un, tres o cinco años, el bypass es un procedimiento superior a la gastectomía en manga. Recuerden que acá no había poder estatístico. En primario no era comparar sleeve contra bypass, pero sí cirugía contra manejo médico. Entonces, el manejo quirúrgico es mejor que el manejo médico solo. Pero si vamos a leer los detalles, vamos a pasar a leer el protocolo, pasar a leer el apéndix del estudio. Los enfermos que fueron sometidos al bypass gástrico utilizaron cuatro veces menos medicaciones cardiovasculares y antidiabéticos en el grupo de bypass cuando se compara con la gastectomía en manga. Entonces, tenemos evidencias secundarias que el bypass es mejor en relación al control del diabetes. Vamos a estudiar con un poquito más de detalles los dos otros papers, que es el S&Boss de Peter Lebuter, donde mira qué interesante, solo 24% o 25.5% de los enfermos tenían diabetes. Entonces, alrededor de un cuarto de los enfermos de este cohort, que eran de 200 enfermos, 100 en cada brazo, tenían diabetes. Muy poquito. Y en el grupo de Paulina Salmin, en el SWIFT Best Randomized Clinical Trial, un poquito más, mayor el número, 40% de diabetes en los cohorts. Ahora, miren, el primary outcome, aquí no está habituado con estudios randomizados descontrolados. El poder estatístico está sobre el desfecho primario, el primary endpoint. En estos dos estudios, el primary endpoint era baja de peso y no control de diabetes. Entonces, primero, no tiene poder estatístico de determinar si quién es mejor porque es un secondary endpoint. Segundo, un número muy modesto de enfermos con diabetes. Y tercero, ¿cómo pueden concluir que el SWIFT es tan eficiente contra el bypass en relación al control de diabetes? Medir eso, medir el endpoint en baja de peso y no basado en una enfermedad, es como si tenemos una apendicitis y Natán y yo somos los investigadores principales. Natán es más inteligente que yo. Yo operan a los enfermos a pedicectomía. Yo doy Tylenol a los enfermos. Pero no medimos la cura de la apendicitis, medimos la baja de la fiebre. Es exactamente lo que Peterli y lo que Paulina Salminen hacen. Miden la baja de peso, que es la fiebre, es un síntoma, contra dos intervenciones. Entonces, poco se puede concluir con eso. El último estudio, recuerden que es solo tale de four trials, Stampede, es en voz, Sleafpeth, y ahora lo Oseberg trial, que es un estudio de uno centro solo, triple blinded, randomizado donde se comparó la gastrectomía en manga con el bypass. Miren que en un año hay una significancia estatística grandísima que favorece el bypass gástrico en relación a la remisión de diabetes medido con la hemoglobina glicosilada por debajo de 7. Miren que acá también, sin medicación, el gastric bypass a muchos más enfermos con significancia estatística cuando se compara con el grupo de la Sleafp, Gastrectomy. Y si vamos atrás de la baja de peso, medida acá por la variación del BMI, en rojo es el bypass, a un decréscimo de peso mucho más importante en el grupo del bypass do que en el grupo de los Sleafp. Entonces, el único estudio que tenía como en primario remisión de diabetes, el bypass, pero por lo menos en un año, es mucho mejor do que la gastrectomía en manga. Si vamos con un estudio publicado por el grupo de David Alterburn como un par de meses atrás, mira qué interesante, en 5 años es nivel 2 de evidencia, casi 8000 enfermos, la baja de peso es más importante en el grupo de bypass en 5 años, y el cambio de la hemoglobina glicosilada es más eficiente, baja más, en el grupo de bypass do que la gastrectomía en manga. Si vamos al estudio francés de la medicina en Francia socializada, hay un control importante de la dispensación de la medicación. Mira que Anti-Diabetes Treatment Discontinuation es mucho más eficiente después del bypass do que la gastrectomía en manga, que no tiene diferencia estatística con la banda gástrica ajustable. Entonces, miren que el bypass tiene evidencias nivel 1 y 2, que es realmente mejor en relación al endpoint glucocéntrico do que la gastrectomía en manga. En BMI es por debajo de 35, es una comparación, es una población diferente de nosotros, son chinos, pero si comparamos a los chinos de BMI entre 30 y 35, hay una remisión completa, hemoglobina glicosilada por debajo de 6, sin medicación, 47% en el grupo de bypass, desde 7% en el grupo de la gastrectomía en manga. Nivel de evidencia 3, en el estudio pionero que nosotros hicimos hace mucho tiempo atrás, que los enfermos con BMI abajo de 35, tiene un control después del bypass, no hay comparación, es un nivel de evidencia más bajo, pero es muy efectivo en relación al BMI por debajo de 35. Y acá es algo muy, muy importante. Tratar diabetes no es dejar una hemoglobina glicosilada por debajo de 7, es hacer cardiología preventiva, es disminuir los eventos de la mortalidad cardiovascular. Hay hoy 30, hay un estudio publicado anteayer, junto con el Gateway, que yo participé en Annals Venture of Medicine, otro que estudia mortalidad. Por tanto, tenemos 31 estudios hoy que estudian, que accesan la reducción de la mortalidad por cualquier causa, y mortalidad cardiovascular. Acá, solo dos son de banda gástrica ajustable, los otros 29 son después del bypass. Entonces el bypass sí promociona una disminución del riesgo de mortalidad a largo plazo, sin duda ninguna. Necesitamos todavía de estudios de la normalidad de controlado, estamos diseñando el estudio, pero que tenemos hoy dos de evidencia, 30 estudios que mostran que el bypass es mejor que la manga, o no hay estudio de la manga, a no ser uno, que es el estudio de Aliaminian, publicado el año pasado, donde los primary endpoints, primario y secundario, fueron composiciones de major adverse cardiovascular events, los MEIs. Entonces no voy a discutir cuáles son los MEIs estudiados, pero miren qué importante, que hay 63% de reducción después del bypass gástrico, y 32% después de la gastectomia en manga. No estoy diciendo que la manga no es mejor que el mejor tratamiento médico. Tal vez sea igual con los nuevos estudios con GLP-1, con SGLT-2, hay estudios con la semaglutida que sale ahora, que es un análogo de GLP-1 y que tiene reducción de 40% de mortalidad en cuatro años en enfermos muy graves. Entonces tenemos que pensar que tenemos que difundir la cirugía metabólica con un reductor de mortalidad, pero todavía, hasta ahora, el bypass es mejor que la gastrectomia en manga. Es un paper interesante publicado ahora un par de meses por Alia Minyan, mi amigo slivólogo, que dice que el sliv es la mejor cirugía del mundo, pero en sus publicaciones, ¿cuáles son los factores que disminuyen la recorrencia de diabetes a largo plazo? Intervención temprana, runway gas to bypass, mayor baja de peso o menor reganancia de peso a largo plazo, son asociadas con less diabetes relapse en long term. Entonces, en el propio estudio, acá es un estudio, un cohort, nivel 2 de evidencia, de randomizados, de controlados, mira que Paulina Salminen está acá, con el estudio, acá los otros autores están Ralph Peter, y también es una combinación de randomizados y grandes cohorts. Entonces, acá el bypass tiene mejor, escoger el bypass tiene mejor prognóstico en relación a la remisión de diabetes a largo plazo. El mesogrupo, aliaminian, también acá, promueve o propone un individualized metabolic surgery score. Miren qué interesante. Esto es baseado en el número de medicaciones preoperatorias para diabetes, uso de insulina, la duración de diabetes y la glucotoxicidad preoperatoria. Entonces, si los enfermos tienen un score bajo, sugieren bypass. Si tienen un score moderado, un enfermo un poquito más grave, recomiendan el bypass. Pero, cuando la cirugía tiene efecto limitado, no a función de célula beta, es mucho tiempo de historia de diabetes, haga el sleeve, ok, es sugerido el sleeve. Entonces, porque en both procedures are less effective, pero, cuando los procedimientos tienen más efectividad, se recomienda o se determina, se recomienda o se sugiere el bypass. Entonces, es difícil defender la gastectomía en manga en relación a los outcomes metabólicos. Otros factores que debemos llevar en consideración en el balance entre el bypass y la gastectomía en manga es la seguridad. En los estudios nivel 1 de evidencia, los cuatro trials, la seguridad es exactamente la misma. No hay diferencia estatística ninguna entre manga y entre el bypass. Ahora, en los estudios observacionales, todos dicen que el bypass tiene el doble de complicaciones o los TRIP tienen 50% menos de complicaciones. ¿Por qué? Por eso, recuerden desde la tabla que presenté del nivel de evidencia, porque hay bias en los estudios no randomizados. Los enfermos más graves, los enfermos más pesados son sometidos al bypass, son enfermos que tienen más riesgo. Pero, si vamos, acá son todas las referencias que estoy diciendo en este ítem. En high volume centers, donde la equipo quirúrgica es habilidosa, tiene más de 150 casos por año, es la definición de MBS americana, el número de complicaciones es exactamente la misma. Es operador dependiente. Entonces, es una falacia de decir que la gas externa es mucho mejor que el bypass porque tiene menos complicaciones. No tiene en los RCTs, en los grandes estudios en equipos de mucha experiencia, las complicaciones son igualitas estatísticamente. Complicación a largo plazo, tenemos, ya fue adelantado por los dos speakers, reflujo y las hernias internas. En bypass, cerrar los huecos que nosotros lo hacemos, los pites o los defectos mesentéricos, disminuye enormemente la chance de tener hernias internas complicadas. Acá no voy atrás, el reflujo ya fue comentado, acá son decenas de estudios de The Novogurt, de Barrett y bla, 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 etcétera, voy adelante. Este estudio interesante publicado dos años atrás, entre los números de revisiones en el estado de Nueva York en SLEEV contra bypass en 10 años, en 10 años hay el doble de revisiones por SLEEV por reflujo, por recorrencia de diabetes y por reganancia de peso. Entonces, a largo plazo también no es una operación interesante. está sometida a publicación, está aceptada la publicación en SORT, donde se comparan, aquí no solo comparo los SLEEV contra bypass, pero comparo también con los one and astromosis gas y bypass, los two little switch y los SADIS, pero acá está, queremos, el efecto de diabetes es mucho más importante cuando se compara el bypass con los SLEEV, como ya mencioné diversas veces, la baja de peso es más importante sostenida a largo plazo después del bypass. Entonces, ¿a quién dice? Oh, porque en mi opinión, en mi mano la SLEEV va muy bien, me disculpe, pero es probablemente un buen tipo con una grande opinión, sin datos no somos nada. Yo escucho siempre, siempre en debates, primero, yo hago, el amigo de Nathan, Michelle Gagné, siempre lo dice, yo hago los SLEEV mejor que todos, por eso en mi mano los SLEEV es mejor. Esto para mí es raro, en mi mano, nunca vamos a escuchar a un clínico diciendo, en mi mano la metformina funciona mejor que en tu mano. No es bien así. Entonces, no hay datos todavía que dicen, al contrario, cada vez más tenemos datos que el bypass es mucho mejor en relación a la pérdida de peso y fundamentalmente a los efectos metabólicos. Entonces, yo escucho también de amigos de Nathan que dicen, oh, la gastectomía es muy popular, todos lo hacen, es popular, popular. ¿Saben qué? El carro más vendido en el mundo es lo Ford Fiesta, pero los modelos más seguros, mejores de manejar, que duran mucho más, no es lo Ford Fiesta. Son los suecos, los alemanes, etcétera. No es un acaso que en Suecia como en Brasil, la gran mayoría de los enfermos son operados o sometidos al bypass. Entonces, ser popular no necesariamente significa ser lo mejor. Entonces, finalmente, los dos últimos slides, el bypass es todavía lo king. Primero, es seguro, un índice de mortalidad de 0,11% en los mejores centros, es efectiva porque tiene mejor baja de peso a largo plazo y tiene mejor desfechos metabólicos y tiene una reducción importante del riesgo cardiovascular. No mata la función esófago-gástrica. Los leads tienen un poder velicoso mucho más importante sobre la función esófago-gástrica que los bypass. No tiene desnutrición importante a largo plazo si hacemos ASAS de longitud razonable. Acá, si comparamos con el mini gas y bypass no tenemos virus en el estómago, no tenemos diforme ninguna y tenemos buenas estrategias hoy para mitigar las etnias internas cerrando los huecos. Muchas gracias.